Música Con Plan Más, mejoraremos la toma de decisiones estratégicas y facilitaremos la integración armónica de la planeación universitaria. Con Plan Más, podremos gestionar nuestros planes institucionales, como el plan de desarrollo, los planes de acción y los planes de mejoramiento de una manera mucho más articulada. En Plan Más, se incorporarán más metodologías, más prácticas y más soluciones de uso transversal para la gestión de la planeación universitaria. Con Plan Más, tendremos una mejor planificación de los recursos de los proyectos institucionales y un mayor control de su ejecución. Los procesos de planeación de la Universidad de Antioquia han contado durante los últimos 10 años con diferentes herramientas informáticas que han ayudado al mejoramiento del proceso y a la articulación entre las diferentes unidades académicas y administrativas. Sin embargo, el desarrollo de los procesos de transformación digital y el nivel de madurez alcanzado por el proceso de planeación han hecho que los diferentes actores universitarios demanden mejores herramientas al servicio del proceso de planeación de cara a contar con mejor información, más oportuna y disponible para la toma de decisiones. Es así como desde la dirección de planeación nos dimos a la tarea de seleccionar e implementar una herramienta que conocemos como Plan Más y está basada en una de las mejores herramientas del mercado que encontramos para estos propósitos. En este momento nos encontramos en su etapa de implementación y durante lo que resta del año estará puesta al servicio de las unidades académicas y administrativas. Los invitamos entonces a sumarse a esta iniciativa a participar de los procesos formativos que permitirán la apropiación de esta herramienta para los diferentes procesos de planeación y de esta manera contribuir con la consolidación del proceso de planeación al servicio del desarrollo de la universidad y de la sociedad a la cual nos debemos. Plan Más es una nueva solución informática para toda la universidad en la que concurrirán las unidades académicas y administrativas para generar ideas, articularlas y convertirlas en realidades institucionales y de sociedad. Promoverá el desarrollo de la planeación universitaria en sus niveles de orientación y gestión estratégica para los planes y proyectos. Les invito a sumarnos a esta nueva solución que contribuirá al fortalecimiento de nuestra cultura de planeación universitaria. Más, Más 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 Más